¡Continuamos con más casos Elías! Cuando el vecino pague, te esté pagando prácticamente la misma cantidad que de cuando el momento que él contrajo esa idea. Usen el valor referencial externo, el dólar. Y aquí tenemos que la pregunta 8 también dice la cuota extra en el recibo. En el aviso es en bolívares, puede ser en dólares. Miren, cuando se emite el aviso de cobro, es conveniente que ustedes digan en el aviso de cobro, a usted le toca pagar tantos bolívares. Y esto al valor de hoy del dólar en el Banco Central son 16 dólares. Y entonces cuando la persona va a pagar, tiene que cancelar los 16 dólares y ya ese recibo, el recibo final, el primero era el aviso de cobro, el recibo que usted emite lo emite en bolívares. Pague en dólares o pague en bolívares, pero usted lo emite en bolívares y lleva esa contabilidad, la fundamental, la lleva en bolívares. Esas eran las preguntas de Ivonne Fernández y de Gustavo Briceño que eran muy similares. Por cierto, cuando la señora Glenda Bello nos preguntó lo de los servicios, ¿te acuerdas? Si se podían cortar los servicios. Miren, les cuento. En Chile, la legislación dice que si usted llega a tener una deuda mayor a tres meses en su condominio, en su propiedad horizontal, le cortan la electricidad. El Estado le corta la electricidad. Y ahorita Sebastián Piñera se vio en la obligación de vetar esa ley, ese instrumento jurídico por la situación en que están viviendo. Esa sería la única circunstancia, que una ley, que un órgano del Estado se reserve esa posibilidad de actuar de esa manera tan punitiva. Vamos a la pregunta nueve. La señora Mabel Liendo también habla de dólares. Que si se pueden hacer cuotas especiales en dólares, Mabel, sí se puede usar el valor referencial. Es normal que esas cuotas especiales, los vecinos aspiran a que son de 10, de 20 dólares, se hagan en moneda, en efectivo. Si usted no tiene, el condominio le tiene que ofrecer la posibilidad de que usted, al valor del bolívar del día, pueda transferirles esos 10, esos 20 dólares en bolívares. Y ya el administrador del condominio o el tesorero tendrá que ponerse las pilas para, como dirían en Barquisimeto, espalillarse esos 20 dólares en bolívares el mismo día, porque el bolívar está perdiendo valor, bueno, aceleradamente. El número, la número 10, Consuelo Sánchez. Consuelo, Consuelo nos escribe de una comunidad de la que tengo estupendos recuerdos, fundando asociaciones de vecinos en los años 80. Me refiero a Casalta, allá en Catia, en la parroquia Sucre. Ella es de Casalta 3 y Consuelo nos dice, mi edificio están pidiendo una colaboración para reparación del ascensor. Han colaborado 67 propietarios y aún faltan 33. ¿Cómo hacer en ese caso que tenemos personas con discapacidad y un gran porcentaje de adultos mayores? Bueno, hay que ver la situación, Consuelo, de esas 33 personas. Ver a quién podemos ayudar a que genere fondos, a que genere ingresos, si tiene un familiar en el exterior o si alguno de los vecinos puede correr con esta cuota en calidad de un préstamo personal a esas personas. Si no, oye, ¿por qué no tocas la puerta de la Alcaldía Libertadora a ver si la Alcaldía todavía tiene uno de estos programas de transferencia de recursos para la reparación de ascensores? ¿Valdría la pena tocar esa puerta por si acaso? Y allí la posibilidad de... Tienen que tratar de llegar al 100% de los aportes, Juan Eleazar, rápidamente. Porque si no, el presupuesto que le hizo la empresa proveedora va a perder un sentido. Entonces hay que hacer un esfuerzo en ver cómo acompañamos a esos 33 copropietarios para que ellos sí puedan cumplir con la cuota. Y bueno, lamentablemente por la situación que vivimos, las decisiones del Ejecutivo Nacional con respecto al encaje bancario, la banca privada prácticamente no puede, ni la del Estado, pueden dar préstamo, porque esta sería una tremenda oportunidad para que un grupo de vecinos se reúnen y piden un préstamo al sector privado, a la banca, y entonces puedan cumplir con esa reparación que para ellos es vital. Imagínense ustedes un bloque de casalta sin ascensores. Jorge Contrera, él escribe desde el Encantado 1 en Guatire, en el Estado Miranda, ahí lo tenemos. Él habla de... hay una nueva junta, yo voy a resumir el caso que es extenso. Aquí está el cafecito para don Juan Eleazar. Gracias, Elías. Y aquí está el cafecito para el joven Elías. Y aquí tenemos Jorge Contrera. Hay una nueva junta, chévere, la pudieron elegir en estos tiempos que corren. Jorge, y como no han podido hacer el cambio en el banco de las firmas, que por cierto, Jorge, te doy el dato, los viernes, cuando hay flexibilización, los viernes los bancos tienen una taquilla especializada en la figura jurídica, y tú eres una figura jurídica y puedes entonces tener esta atención especial los días viernes, porque vale la pena hacer el cambio, para que los nuevos de la junta sean los que asuman el control de esas lochas. Mientras tanto, ellos han apelado a la solidaridad de la tesorera anterior, que sigue teniendo su firma registrada, y están utilizando esa cuenta. Mientras que esa cuenta de la tesorera anterior, o que maneja la tesorera anterior, se maneje con transparencia, no hay problema. Pero sucede que le están diciendo que el excedente, los excedentes, se depositen en la cuenta personal de otro de los miembros de la junta. No, eso no es correcto, eso no es apropiado, y no hay en la comunicación del vecino, Jorge, una razón que lo justifique. Así que es mejor decirle, Jorge, que deben cambiar esa política del manejo de los excedentes. Que los mantengan ahí, en la cuenta de la tesorera, sería lo mejor. Vamos con la pregunta 12. Bueno, hay unos vecinos, Juan Eleazar, que se declararon insolventes, o sea, que no tienen cómo guapiar en esta circunstancia económica. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Esta pregunta, bueno, tiene que ver con la pregunta 10, con la pregunta anterior de la señora Consuelo. Esta nos la hace Luisa Williams. Luisa dice, oye, que están ellos frente a unos montos excesivos. Si te digo algo, Luisa, mira, cuando veas el aviso de cobro del condominio, también vea la farmacia, vea el automercado, vea cualquier tienda, pide una cotización de cualquier servicio y vas a ver cómo se han incrementado los costos. Los miembros de la Junta del Condominio no tienen una responsabilidad y ellos no deciden, vamos a cobrarle más caro a la gente. No, no, no. Es que ellos suman las erogaciones que han tenido que hacer y después las dividen entre las alícuotas y por eso cada día todo está más caro. Ahora, ¿cómo hacen cuando hay vecinos que no pueden? Te propongo, Juan Eleazar, que hagamos, lo podemos preparar, si quieres para el miércoles que viene, ¿qué se hace cuando un grupo de vecinos no pueden? ¿Qué opciones tenemos? Ahí hay dos palabras, solidaridad e innovación. Solidaridad e innovación que te prometo, tanto a Luisa como a Consuelo, bueno, desarrollarlo un poquito más. Pero el tema es solidaridad e innovación y atender a cada uno de los vecinos. Vamos con la pregunta 13 de Nancy Larreta. En mi condominio la Junta tiene años vencida, eso no es correcto. Ninguna comunidad debe dejar que esto pase. La asamblea o la reunión o la carta consulta para rendir cuentas y para elegir una nueva Junta debe ser anual según la ley de propiedad horizontal. Si yo pudiera reformar la ley, le daría un lapso de dos años, porque dos años, sabes, te da tiempo de realizar una gestión, pero es lo que hay, la ley de propiedad horizontal, es cada año. Así que Nancy, hay que ponerse al día. Y dice que hubo una auditoría que resultó caótica, tienen los resultados, pero no destituyen ni llaman a asamblea para elegir a la Junta de Condominio. ¿Cómo hacer en ese caso? ¿Cómo puedo ampararme? ¿Dónde puedo ampararme? Miren, hay diferentes instancias, en los municipios suele haber una dirección de justicia municipal o de atención a este tipo de casos. No tengo, la señora, ella nos escribe, creo que desde el estado Falcón. Sí, Nancy nos escribe desde Santa Ana de Coro. No sé, Nancy, si allí hay una instancia de la Fiscalía, la Fiscalía General de la República tiene unas fiscalías municipales que tratan estos asuntos nuestros, cotidianos, menudo, y eso es muy importante. O si tu alcaldía, tu gobierno municipal, tiene una oficina de esto, o si existe en tu municipio la figura del juez de paz. Allí podrías ampararte. Ahora, tus primeros aliados en esto, Nancy, son tus propios vecinos, que le den paso a escoger a la nueva Junta, a aprobar, a improbar, y más aún si hubo a este precedente de una auditoría que ella dice que resultó caótica. Y nuestro último caso, caramba, Santana, buen perro, hiciste la tarea. ¿Completa? Sí, señor. Carolina Ferrer, desde el Paraíso, dice, Carolina, oye, lo de Carolina, esto es un ramillete, míralo, es complejísimo, qué situación tan difícil. Es decir, ellos les están haciendo una construcción en un área verde, están botando basura desde Guzmán Blanco, tienen reuniones musicales a toda hora, hay mucha gente que no usa el tapabocas y no está a distancia. Yo había comenzado, Juan El Azar, a hacerle un gráfico a la vecina para explicarle qué tenemos que hacer. Bueno, vamos a hacerlo así, está por la mitad. Esta es la comunidad, esto que está en azul, los punticos verdes son los vecinos. Si nosotros tenemos unos problemas, tres o cuatro problemas, como ella ha dicho, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es que tú contactes a unos similares a ti, que estén preocupados y que se quieran ocupar. Y esos tres o cuatro son el núcleo generador de la solución. Y que hagan una lista, estos son los problemas. ¿Cómo vamos a ir? Tenemos personalidad jurídica, ¿cómo vamos a estar organizados? Necesitamos locha, bueno, va a haber alguien que recaude y que administre. Necesitamos llevar las actas, bueno, vamos a ir llevando los documentos, vamos a abrir una carpeta en el computador, vamos a hacer una lista telefónica de nosotros, ya hicimos un censo, tenemos un directorio de los vecinos, ¿cómo motivamos a los vecinos para que nos acompañen? Y van de uno en uno a los objetivos. Y mucha tenacidad, porque estas no son cosas que se resuelven de un día para otro, pero sí tienen solución, Carolina. Yo te motivo, si quieres más orientación sobre cómo constituir un grupo promotor, pues, chévere, estamos a tu orden, ya lo saben, www.micondominio.com. Mira, Juan Eleazar, este sábado tenemos otro encuentro. Es nacional, porque usted puede participar desde cualquier lugar del país. Es virtual, porque usted desde las 9 de la mañana del sábado hasta la 1, va a estar conectado a radiocomunidad.com. En www.radiocomunidad.com, o si no, baje antes la aplicación a su teléfono celular, sea Android o sea iPhone, y usted allí va a poder escuchar de 9 a 1. Y usted nos dice, nos envía, ahí dice, nombre, cédula, comunidad, ciudad, correo y teléfono desde el www.micondominio.com, o si no, nos escribe directamente, nos manda esos datos a info.micondominio.com o a través de las redes. Con ese dato de su ciudad, nosotros le vamos a enviar la invitación a uno de los grupos de ForoChat. Juan Eleazar, tenemos 12 grupos, ya hay 12 estados que han abierto su ForoChat. A través del ForoChat yo voy a recibir el viernes una certificación de que ahí estoy, y si voy a poder oír o no, radiocomunidad, hago mi ensayo, mis pruebas y tal. Y empiezo a recibir material de apoyo, el proyecto de ley de Miranda, el proyecto de ordenanza de Baruta, lo que ha dicho la Asamblea Nacional, las posturas de micondominio.com. Y el domingo yo voy escuchando, el sábado, perdón, voy escuchando las diferentes intervenciones y cuando terminan las intervenciones, bueno, va a hablar la gente de la gobernación de Miranda, de la Asamblea, un diputado de la Asamblea Nacional, va a hablar la presidenta de la Cámara de Baruta, van a hablar la Cámara Inmobiliaria Nacional, la Metropolitana, abogados, expertos, representantes de condominios, de consejos comunales, expertos internacionales, todas las voces, como lo dice el lema de este encuentro. Y usted puede hacer en ese momento las preguntas vía el ForoChat. Y nosotros lo llamamos al expositor que previamente había enviado un audio y le hacemos la pregunta y entonces usted interactúa con el expositor sin necesidad de haber ido a un lugar, sin estar en un auditorio. Y para los que les gusta el Instagram en vivo o el Facebook en vivo, también lo vamos a tener, por eso es un evento multiplataforma. ¿Cuál es la clave? Que a través de las redes de micondominio.com, arroba micondominio.com, info arroba micondominio.com, que es la cuenta de correo, o desde el portal, usted nos envíe esos seis datos, nombre, cédula, ciudad, comunidad, el correo y el teléfono para que puedan participar. Yo, de hecho, aquí tengo los dos proyectos de la gobernación y tal, y hay que conversar sobre este asunto. Y eso te iba a preguntar ya para finalizar, Elías, ¿qué haces con, de alguna manera, las conclusiones de este evento? Bueno, nosotros ya tenemos previsto, fíjate, hacemos este primer encuentro para que los actores políticos lea, sea Asamblea Nacional, Poder Nacional, Gobernación, Poder Regional, Municipio, Poder Municipal, ellos tres hagan su presentación. Hay una reacción inicial y nosotros luego nos vamos a tomar 15 días para un análisis de fondo y empezar un proceso de consulta y vamos a diseñar un instrumento para que la ciudadanía, una especie de planilla de referéndum, por decirlo así, en el que tú vas a decidir, usted quisiera que los condominios en este estado tuvieran tal característica o esta otra. Y nos parece muy importante en esta conversación no solamente incluir a las asociaciones de vecinos y las juntas de condominios, que es la invitación inicial que está haciendo la gobernación y el Consejo de Baruta, sino que nosotros queremos muy especialmente incluir a los consejos comunales y también a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque tiene un tonito excluyente que tú digas, bueno, vamos a hacer una ley solo para las juntas de condominios o las asociaciones de vecinos de la clase media. ¿Qué pasó con los consejos comunales? ¿Qué pasó con la Gran Misión Vivienda Venezuela? Vamos a hacer una ley para todos. Y además así superamos esta odiosa separación. No, los urbanismos tienen su propia ley. Primero que es chimbalay. O sea, no, perdón. O sea, no es una ley apropiada, no está bien hecha y habría que superar y hacer una sola ley. En este caso, para el Estado mirando. Si la experiencia sale bien aquí, se podría replicar en muchos lados. Elías, ha llegado el momento de culminar por este día. ¿Qué nos espera la próxima semana? Hemos hecho toda la tarea. ¿Qué te parece si hablamos de la situación de los vecinos? Tengo tres vecinos en mi edificio que no pueden pagar. ¿Qué podemos hacer? ¿Te gusta? Vamos a abordarlo. Y lo desarrollamos la próxima semana en Mi Condominio.com. Uno es de apellido Fígalo. Estamos todo bien golpeados, tú sabes. Mira, tú la cuentas en las redes sociales. Sí, como no, www.micondominio.com, www.micondominio.com. Se meten por ahí, arroba, micondominio.com. Y en mi caso personal, si usted quiere ser promotor de micondominio.com, bueno, vamos a conversar un poquito. Escríbame, arroba, elíasantana, guión bajo B en Instagram. ¡Gracias!